¿Qué es lo que se ha dicho? Porque creo que debería tener las pruebas para decir lo que ha dicho e incluso si tiene alguna cuestión que denunciarme es que le voy a dejar mi número de documento, mi dirección y mi nombre completo para que haga la denuncia correspondiente. ¿Qué es lo que se ha dicho? 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 ¿Qué es lo que se ha dicho?